Bueno, tenemos aquí una función que dice que es el producto de dos expresiones, este cúbico y esta cuadrada no van aquí. Entonces tenemos que aplicar para obtener su derivada una regla que se refiere a la derivada del producto de dos funciones. Esa regla dice lo siguiente, que si yo tengo una función y igual a u por b, entonces su derivada, entonces su derivada y prima será igual a tomar u y multiplicarla por la derivada de v más la derivada de u por b. Si nosotros aplicamos para derivar esta función con esta regla, entonces lo que tenemos que hacer es identificar quién es u y quién es v. Y lo vamos a hacer la siguiente manera. Vamos a decir que u es igual a 5x cuadrada más 3x. Y v será la otra función que es x más 0. Una vez que definimos quién es u y quién es v, entonces obtengamos las derivadas correspondientes. Es decir, u prima será igual a 2 por 5, 10x más 3. Y la derivada de v será igual a 1 únicamente. Como podemos darnos cuenta, ya tengo mis cuatro elementos para poder armar la derivada del producto de dos funciones. Entonces escribamos la derivada de la función y que es la que estamos buscando. Igual. Entonces, si seguimos nuestra fórmula, la fórmula dice que tengo que escribir primero u. Y u es 5x cuadrada más 3x multiplicada por la derivada de v prima. Lo escribo aunque sabemos que ya cualquier cantidad multiplicada por 1 me va a quedar la misma cantidad. Más u prima que está escrito aquí que es 10x más 3 y está multiplicado por v. v es x más 5, por lo tanto entonces 10x más 3 está multiplicada por x más 5. Como podemos ver, identificamos que esta sería u, esta sería v prima, esta sería u prima y esta es v. Podemos observar que están los cuatro elementos que nuestra fórmula nos establece. Hacemos las operaciones indicadas y por lo tanto entonces me queda 5x cuadrada más 3x. Como pueden observar, ya aquí está el paréntesis porque uno que multiplica a esta cantidad me queda la misma cantidad. Y ahora más voy a hacer el producto que está aquí indicado, es decir, multiplicaré x más 5 por 10x más 3 que es el producto de dos minutos. Entonces sería más, voy a escribir un paréntesis para que podamos observar el producto como queda. Entonces sería x por 10x son 10x cuadrada más x por 3, 3x. Más 5 por 10x será 50x y finalmente 5 por 3, 15. Esto que está dentro del paréntesis es el producto de nuestro segundo término de la deriva. Simplificamos, ya vamos a quitar el paréntesis, entonces me quedará 5x cuadrada más 3x más 10x cuadrada más 3x más 50x más 15. Podemos ver que hay términos semejantes, por lo tanto entonces me queda que y' será igual. 5x cuadrada más 10x cuadrada son 15x cuadrada. Luego 3x más 3x son 6x más 50x más 56x y finalmente el término independiente que es más 15. De esta manera tengo la derivada del producto de estas dos funciones aplicando la fórmula aplicando la fórmula para el producto de la derivada de las dos funciones. Finalmente aquí está el resultado y podemos ver que nos queda una ecuación cuadrónica. Bueno, esperando que sea de utilidad estos videos, seguiremos trabajando con el fin de realizar y de presentar algunas otras funciones en el tema de la derivada de una función. De igual manera seguiremos subiendo algunos videos relacionados con otros temas de matemáticas como pueden ser geometría y trigonometría o también de geometría analítica. Esperemos contar con su sintonía y hasta pronto. Sigue más contenido como este, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal y sobre todo Guapa Profe. Saludos. Encontrar Gracias.